Carla Delgado también nos cuenta que más de 9.000 estudiantes del último año de las universidades categoría E deberán presentarse obligatoriamente a rendir exámenes. Mañana el Consejo de Evaluación y Acreditación CACES dio a conocer oficialmente la lista de los estudiantes de las universidades de categoría E que deberán presentarse a rendir pruebas el próximo 4 de marzo en 17 ciudades del país. Para saber si usted está en lista debe ingresar a la página www.ceaces.gov.es en el link Lista de Estudiantes. Allí aparecerán las 26 universidades que forman parte de este proceso. Escoja su opción y verifique si debe presentarse a esta prueba. En el caso de que algún estudiante no conste en la misma deberá enviar un oficio al CEACES adjuntando su inscripción y los documentos que lo certifiquen como estudiante de último nivel o que haya aprobado el 80% de su carrera. No olvidemos de que si el estudiante se encuentra en esta condición de haber aprobado el 80% de sus créditos y no está incluido en esta lista, corre el riesgo de no ser tomado en cuenta en un plan de contingencia en el caso de cierre de su universidad. Este examen lo rendirán el 4 de marzo en la ciudad en donde cada estudiante se haya matriculado. El próximo lunes se publicarán en la web varias guías con los ejemplos de las preguntas que se tomarán en las evaluaciones. Estamos hablando de 17 guías. Aclaró además que son totalmente falsos los rumores que circulan en las redes sociales de la existencia de un informe preliminar de estas evaluaciones. Los resultados oficiales se conocerán el 12 de abril. En Quito, Carla Delgado, Ecuapisa.